¡Me puede morir! ¡Jesús, Señor! ¡Ay, Dios! ¡Qué me frustró! ¡Más de un niño, niño, carajal! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada morir en un pacotón! ¡Dios, si la vias que me quedó! ¡Muchas llaves y chiquitas delante! ¡Eso sí es un buen trabajo! ¡El cerebro! ¡Qué guapo! ¡Joder! Ya yo estoy ya, ¿no? ¡Cruzamos! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Porque no me he quedado conmigo! ¡Porque no me he quedado conmigo! ¡Sí, cuando se me metió este delante! ¡A ver si te quito, palazos! ¡Me quedaré conmigo! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Aquí está delante, tío!